He tomado una decisión y voy a callar a todos esos netcenter que me han venido atacando diciendo que soy títere y manipulable. He decidido renunciar al partido cambio. Quiero extender un agradecimiento sincero para todas las bases y todas las personas que confiaron en mí. Mi prioridad siempre será Guatemala, encima de cualquier interés personal mío o de cualquier organización. Saludes amigos. Saludes amigos.